Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, Mati Álvarez se harta y lanza una polémica amenaza a Maki González, que le dijo Maki González y Mati Álvarez al parecer están forjando una rivalidad muy peligrosa en Hexatlón México y Terminator le lanzó una amenaza a la Amazona. ¿Cuál fue la amenaza que le lanzó Mati Álvarez a Maki González en Hexatlón México? Azteca 1 tiene uno de los reality show más vistos de todo el país, y ahora en Hexatlón México se pudo ver y escuchar como Mati Álvarez se hartó de Maki González a quien le lanzó una polémica amenaza. Es por ello que aquí te diremos que le dijo Terminator a la Amazona, quien perdió junto con los azules la Villa 360. Mati Álvarez es una referente de Hexatlón México así como Maki González, quien al parecer hartó a Golden Champion y la más ganadora de la marca le lanzó una polémica amenaza a la Amazona, quien al parecer no tiene conocimiento de la estrategia de la leyenda de los famosos, quien usará algunos trucos a la hora de correr los circuitos. Cabe señalar que Maki González pudo hacer las paces con Ana Lago en esta nueva temporada de Hexatlón México, pero ahora al parecer se ha ganado una nueva enemiga la cual es muy peligrosa. Hablamos de Mati Álvarez, quien se hartó de la Amazona y ahora le lanzó una polémica amenaza a la leyenda de contendientes. ¿Puedes ver más? Hexatlón México. Ernesto Cázares revela si su hermano Aristeo regresará al Día Latichou. ¿Cuál fue la amenaza que le lanzó Mati Álvarez a Maki González en Hexatlón México? Para este viernes 24 de noviembre se jugó el primero duelo por la supervivencia en Hexatlón México, pero lo que llamó la atención fue la dura amenaza que reveló Mati Álvarez en contra de Maki González, quien al parecer hizo enojar a Terminator y a Golden Champion no le gustó para nada la contestación que le hizo la Amazona en el juego por la Villa 360, la cual fue ganada por los Rojos. Cuando estábamos corriendo en el circuito, le dije a Maki que se tranquilizara, pero ella me dijo que si a poco así me iba a quejar en el tocho bandera, y fue ahí donde dije, te estás metiendo con algo más sensible, entonces yo ya voy a ocupar mis más, le voy a meter más cuerpo y espero que no se queje, señaló Terminator. ¿Cuál es el nuevo horario de Hexatlón México? Recuerda que el Día Latichou cambió su horario y ahora Hexatlón México será transmitido de lunes a viernes de 8 y 30 a 10 y 30, mientras que el domingo de eliminación se transmitirá en punto de las 8 horas, así que no te puedes perder el siguiente eliminado que dejará las playas de República Dominicana.